Ya no caigo Anda, oye Dime Ay, ya me creció la verga La verga, ya me creció La verga, ya me creció la verga Ay, ya me creció la verga Ay, ya me creció la verga Ay, ya me creció la verga La verga, ya me creció la verga Ay, ya me creció la verga Yo me había casado, yo me había casado.